Vale chicos, primer programa ya lo tenemos aquí, los que vengáis del canal Marshall22, hola a todos, hola a todas y los que no, simplemente haré una breve explicación de qué es lo que tenemos aquí, porque estáis viendo una pantalla compartida entre cuatro personas, voy a volverlos a presentar más brevemente de lo que hemos hecho en el anterior vídeo en Marshall22, tenemos aquí Emiliano, en este lado, ¿qué tal? Emiliano, ¿cómo estás? Hola Marshall, muchas gracias por invitarme, por aquí abajo tenemos a Liguel, oye, digo bien tu nombre, Liguel, los españoles ponemos acentos, yo que sé, donde queremos, igual que los argentinos, con Marshall, en vez de Marshall, aquí tenemos al chino, ¿qué tal chino? ¿Cómo estás? Hola Marshall ¿Qué tal chino? ¿Cómo estás? Qué gusto ver tu canal Vale, chicos vais a ver de vez en cuando que se va a cortar un poco la conexión, ¿vale? Pero vamos, que es algo que yo creo que todo el mundo compre y no pasa nada Sí, pero ya te hemos escuchado justo al final Hola Marshall, ¿cómo estás? Es que, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa muchas veces es que se te queda pillada la imagen, no escuchamos y luego lo escuchamos al final y no sé por qué, la verdad es que es curioso Para mí chino, para mí chino le enoja que le digas Marshall, entonces cada vez que ese Marshall te congela Es verdad, en el mismo momento fue Nero A lo mejor tengo aquí un botón y lo hago a 3D, ¿sabes? Claro, qué feo eso Después lo editas y cortas el delay Vale chicos, vamos a repasar en este vídeo lo que os hemos comentado en el canal de Marshall22 si lo habéis visto y si no, pues os lo comento Vamos a ver un poco lo que está sucediendo en la zona 1 y zona 2 de Argentina Los torneos que se están jugando, los posibles partidos que se pueden jugar Incluso si me queríais decir algún posible fichaje al final de temporada, ahora, después, no sé qué Y también la Liga Española y la Champions y los torneos que estamos jugando aquí Aunque la Copa del Rey ya hay ganador, ya no vamos a hablar nada de eso, ¿vale? Además no me interesa mucho hablar de la victoria del Barça No es broma, es broma, ¿eh? Felicidades a todos los que seáis del Barça Habéis ganado un trofeo muy, muy importante No es broma, venga Voy a intentar ser imparcial, ¿vale chicos? Que ya sabéis de qué equipo soy Vale, pues si queréis vamos directamente al grano Porque ya he comentado que Me has hecho un resumen, Eliwell, en el vídeo de Marshall22 De por qué nos encontramos la zona 1 y zona 2 Allí en Argentina Y claro, yo al ver esto me he hecho un pequeño lío Y entonces, bueno, si puedes hacer un resumen en 20 segundos Que ya lo has hecho bastante bien en otro canal Pero a ver si eres capaz ¿Cómo resume una década de malos manejos tú de Argentina en 20 segundos? Está difícil Está difícil Pero bueno, actualmente tenemos una Copa de la Liga Insisto con esto, no es una liga Sino que es un trofeo nacional Una liga local Donde tenemos compitiendo 26 equipos ¿Cómo se hace para que 26 equipos jueguen todos contra todos, más o menos Y ganar una Copa? Bueno, acá está este conflicto para solucionarlo Tenemos dos zonas Tres equipos de cada zona No es casual Donde los clásicos están separados Es decir Colón está de un lado Unión está del otro Boca está de un lado River está del otro Racing está de un lado Independiente del otro Así van acomodando a todos los equipos Por sorteo Pero también viene con los clásicos enfrentados Y juegan todas las fechas Seis partidos O sea, 12 equipos Y queda Dijimos que eran 13 Entonces estos dos equipos que quedan libres Generalmente son los clásicos Y juegan entre ellos Se llama el partido intersonal Es decir Tenemos el caso de que Boca y River Están River en la zona 1 Boca en la zona 2 Pero sin embargo Sin embargo jugaron entre ellos Es un poco la curiosidad Que tiene este torneo Los primeros 4 de cada zona Clasifican a una copa Que es cuartos, semi y final A partido único Como cualquier copa común y corriente Así rápido es explicado Sí, sí, en 20 segundos En 20 segundos ha sido Te lo agradecemos Bien, me sorprendió Me sorprendió Fueron 20 minutos Te hago una consulta Liguel Sí ¿Qué pasa con el ganador De la copa? Por ejemplo Si lo gana Boca ¿Le suma una estrellita más? Qué buena pregunta Que hiciste ¿Por qué? Porque suma una estrella más Pero no suma como liga local Es decir Supongamos que Boca tiene En este momento 24 ligas No va a tener 25 Va a tener 24 ligas Y dos copas nacionales Porque la última copa Que fue la del diciembre del año pasado La ganó Boca Entonces tiene dos copas nacionales Que esto va aparejado Con la famosa copa argentina Que es como la copa del rey Y copas de los de antaño De hace 70 años atrás Que jugaban entre uruguayos y argentinos También es un torneo nacional Y que todos tratan de validar Para sumar uno más Todo suma Todo cuenta como estrella acá Es lo importante Me comentabas que esto se hacía un poco Bueno, ya a ver En teoría Vamos a jugar a la vez Puede ser España O sea, bueno Europa y Argentina Luego la liga Sí ¿Quieres agregar algo? No, no, no Que esa es la idea Dale vos No, no La idea de esto Primero la primera copa nacional Arrancó por pandemia Después en octubre Cuando ya la situación sanitaria Del país se estabilizó Empezó el fútbol Hicieron como pudieron Meter 20 equipos En un Ah, mentira Eran 26 también En ese momento No, perdón 22 equipos En tres meses de competencia Hicieron también Una copa media rara Y ahora Esto tenía que cumplir Seis meses de algo Porque la idea es que en junio Arranque Igual que en Europa El calendario Como el europeo Vaya de junio a mayo Porque siempre Históricamente Va de febrero a diciembre Entonces queda cruzado Con el calendario europeo Con los mundiales Con las copas américas Entonces Vale, yo creo que se les dio perfectamente De esta forma quedarían Los dos torneos Sincronizados Claro, efectivamente Oye, pues yo creo que Está mejor así De esta forma No se corta la copa américa Claro Lo que ha pasado En su momento En su momento atrás Es que las semifinales De la Libertadores Entre cuartos Y las semis Que es como la Champions League De Europa Hubo un mes y medio De diferencia Porque en medio Metieron el mundial Con planteles nuevos O sea, los últimos Tres partidos O sea, las dos semifinales Y la final Eran Nada que ver Con el plantel Que había hace un mes y medio De todos O dos meses Claro Vale, ¿queréis añadir algo más? No sé si Sí, dime No, no, no Estamos repasando la historia Yo tengo ganas Así como dijimos Antes En la presentación En el otro canal En marzo del 22 Porque hasta ahora Como dijo Liguel Hay dos zonas Donde faltan tres fechas Y se va a definir Quiénes son los equipos Que juegan entre sí Qué cuatro equipos De la zona uno juegan Y qué equipos De la zona dos Los juegan Y después podemos repasar Esos cruces Según comunidad De las posiciones Porque va a haber clásico Entre Boca y River Si todo sigue así Si mañana termina La copa Va a haber clásico Entre Boca y River En cuartos de final Que sería algo Bastante No, eso sería increíble La verdad Sería increíble Yo como aficionado Yo como aficionado Me he querido ver eso Obviamente Sí Entre paréntesis Ya hay clásico En octavo de final De Copa Argentina Entre Boca y River Con la fecha a definir O sea Ya es la primera vez Que los dos clubes Más poderosos E importantes del país Se enfrentan En Copa Argentina Y así De llapa Se enfrentarían En esta Copa Nacional Así que podemos tener Dos Boca y River Por los puntos Por una eliminación directa Cerquita Acá próximos Y ese partido único Sí Los dos Vale En un campo neutral En un campo neutral Vale, perfecto No se sabe Ni la fecha Ni el campo todavía Eso No se sabe Vale Vale, chicos Vamos a repasar ahora Si os parece Antes de entrar En Que me intentéis dar Digamos Una predicción De lo que penséis Que va a ocurrir Vale Incluso en los Enfrentamientos Entre Boca y River Si queréis dar Vuestra opinión Vamos a repasar un segundo Lo que viene siendo también La clasificación Por la gente que nos quiere ver O sea, que nos quiere ver Que nos está viendo también Desde España Incluso los argentinos Que quieren saber un poco también De lo que está sucediendo aquí Emiliano No sé si tienes por ahí La clasificación Pero actualmente Sigue primero El Atlético de Madrid En España Tenemos a ¿Me escuchas, Emiliano? Vale, chicos Sí, sí, perfecto Se me cortó un poco a ustedes Creo que Te estás cortando a vos Sí, a mí se me cortó Tenemos en primer lugar Está bastante picante La Liga de España Sí Tenemos cuatro ahí Luchando por el título Solo tres puntos de diferencia Le vamos a dar al Atlético Al Madrid Barça Y Sevilla Pero la diferencia Es que el Barça Tiene un partido menos Sí, el Barça seguramente Se ponga primero Digo seguramente Porque es lo que Va a ocurrir Se está tirando mala suerte Nos quedan Ah, claro Que en Argentina Es tirar mala suerte En Argentina En Argentina La otra En Argentina La otra vez que hablábamos Con Marçal Yo le decía Cuando alguien intenta Anticipar un resultado De otro equipo Y bueno Es porque tiene Cierta intención De que no le vaya bien Yo digo Yo quiero que gane tal equipo Cuando en realidad Prefiero que pierda Acá el chino El chino me dijo Recién por Whatsapp Que para él España va a ganar La Eurocopa Por ejemplo Sí, sin dudas Sí, sí, sí Ah, vale Ya se entiendo Ok, ok Perfecto Quiero decir una cosa Bueno, aparte de que Mi conexión era de repente Es inestable Estoy mirando por aquí Porque tengo aquí el wifi A ver si sigue parpadeando Si no, pues bueno Chicos, lo siento Pero yo sigo grabando El Atlético de Madrid No sé si lo sabéis Pero hace unas Bueno, unas cuantas jornadas Ya, hace algunos meses Le sacaba una distancia Prácticamente insalvable Al Madrid Al Barcelona Incluso al Sevilla Y ahora están los cuatro Que pueden ganar la Liga Cualquiera de los cuatro Incluso el Sevilla Que lo viene haciendo Realmente bien Es el único equipo Que ha ganado Sus últimos cinco partidos De forma consecutiva El único equipo De la Liga Española Efectivamente Y eso dice mucho Del Sevilla Es increíble ¿Qué pensáis Que puede ocurrir? Tras lo que ha sucedido Tras la derrota Por 1-0 Del Atlético de Madrid Y el empate A 1 O sea, a 0 Perdón Del Real Madrid ayer 2-1 Yo creo Sinceramente Yo creo Sinceramente Que es el momento Sinceramente Sin mentir Sin mentir Es el momento Y sin quemarlo También Y sin dar mala suerte Exacto Hay que aclarar Un montón de cosas Antes de decir Pronósticos En Argentina Para mí Para mí es el momento De que levanta El Barcelona Han cuestionado En el último tiempo Ese momento En el que Barcelona De levanta Acaso Está Mirá que Viene jugando Viene jugando bien El Barcelona ¿No? Pero teniendo en cuenta Que es una temporada De transición Con muchos Muchos jóvenes Jugando todos los partidos Con días Porque el englet Resta y le suma El otro equipo Para mí Que Tiene mucho mérito Y esperemos Que Que pueda pasar Al frente Si me permite Mi opinión Para mí Real Madrid Está concentrado En la Champions Lo saco un poco Del contexto Sevilla Hasta para mí Está un poco lejos Todavía Entre el Atlético Madrid Y el Barcelona Hay una final Que va a ser en el Camp Nou Entre dos o tres fechas Y ahí se va a fin El campeón Para mí El que gana ese partido O en caso de empate Que el empate Le favorece al Barcelona De ahí viene El campeón Lo malo es que Siempre Cuando Todo Depende de Barcelona El Barcelona La ruina Así que Esa es mi única duda Eso No sé si lo dices También por los partidos Un poco Que ha tenido el Barcelona En los últimos años En Champions O los partidos Realmente importantes Contra el Real Madrid O lo que sea Que yo creo que Últimamente El Barcelona Está fuerte Está muy fuerte Contra equipos Más pequeños Entre comillas Porque tampoco voy a decir No quedo mal Diciendo que son equipos Más pequeños O sea Sinceramente Que nadie se ofenda Pero Es lo contrario Que el Real Madrid Que en los últimos años Parece que Contra equipos Un poco más pequeños Cuando no te lo esperas Pierde o empata Y luego Contra equipos grandes Aunque sea Con los suplentes De los suplentes Porque tenemos A todo el equipo lesionado Saca el partido O sea Es que es algo Un poco incomprensible Que hace el Madrid Desde hace bastante tiempo Pero bueno Pero bueno Si estamos así Al final de la liga Es gracias Al Atlético Que perdió 11 puntos Que se ha dejado Que se ha dejado Que se ha dejado Alcanzar Increíble A ver Está bastante bonita La liga Yo No soy del Sevilla Yo sabéis que soy del Real Madrid Pero bueno Voy a decir una cosa Sería muy bonito Que la ganara el Sevilla Que tuviéramos un equipo Un poco diferente Al Atlético de Madrid Real Madrid y Barcelona Pero también os digo Que yo espero Que la ganara el Real Madrid La liga Bueno Se ha cortado Sí, sí Lo que está diciendo El chino Eso es lo muy Liga española Claro Que me da la sensación Y compartimos acá Con el fútbol europeo En general La liga española Es muy predecible Me da la sensación De que de la fecha 1 Sabes que Entre estos 3 4 equipos Depende el calcio La primera liga La liga española La liga 4 La Bundesliga No va a salir El campeonato Incluso el último Gran batacazo Fue el Leicester Y después el Super Deport Me parece Vamos a acordar El Super Deport Vosotros Pero esto en Argentina No pasa entre 4 o 5 equipos Esto No Si incluso vos ves Los últimos campeones El último bicampeón Del fútbol argentino Fue Boca en el 2005-2006 Hace 15 años Que no se refiere el bicampeón Y ahora Mira Lilu Liluel Mira la tabla de posiciones Los dos Dos equipos Que están primeros En cada una De las etapas Ninguno Ninguno Es un equipo grande Tenemos a Colón Y a Vélez Colón y Vélez Claro Colón El equipo de Santa Fe Que participó De la final de la Copa De la Copa Sudamericana Hace poco Y Vélez Que es un equipo De trayectoria Y que ha tenido Cosas muy importantes Pero no es considerado Uno de los equipos Grandes del fútbol argentino Hay mucha gente Que me ha dicho Que comente Lo que está haciendo Colón esta temporada Creo que vosotros Sabéis Lo podéis comentar Mucho mejor Un poco respondiendo A esa pregunta Marshall ¿Qué opinas De lo que está haciendo Colón esta temporada? ¿Me lo podéis explicar? Ahora mismo está primero Sí Colón tiene Colón tiene Al Messi Del fútbol argentino Que es El Pulga Rodríguez El Pulga Rodríguez El que no lo conoce Ahora apenas termina el video Va y busca Quién es el Pulga Rodríguez El mejor jugador Que tiene Colón De Santa Fe Y ahí se van a dar cuenta Por qué está haciendo Una tan buena temporada El sabalero Que así es como Se le dice a Colón Gran cabeceador El Pulga El último gol Sí Bueno Hay muchos Muy lindos goles Es un jugador Que se caracteriza Por no haber jugado Nunca en un equipo grande Nunca haber jugado En el exterior Pero sin embargo La calidad de los goles Que tiene Son impresionantes De jugando grande Pero para ustedes Ven Gol del Pulga 20-21 O sea Solamente en este año Ya tiene 4 o 5 golazos Que lo debe acumular Un jugador en su carrera Él lo acumuló En 4 meses De carrera Dejame Perdón Ahí Marzal Dejame Corregirme un segundo Mirá Te agregué la tilde El último bicampeón Fue Boca en el 2005-2006 Y también en 2017-2018 Antes que en el comentario Nos maten por el dato Está bien Está bien Nos habrán matado ya Y no van a borrar el comentario Aunque te hayan escuchado Claro Cortaron el video Eso fueron Claro Nosotros amamos Es un programa indirecto Esto aquí no se corta nada Podéis decir lo que queráis Que no se va a cortar nada Y si me Si me permitís decir Ahora mismo Por ejemplo En la zona 1 Veo a River que va a tercero Estudiantes va a segundo Y San Lorenzo Bueno Digamos que acaban de empezar Vale Que esto A lo mejor va cambiando Y va cambiando Y va cambiando Y no Y no vemos a lo mejor Mucho distanciamiento Pero bueno Ahora mismo veo Que están Los 5 primeros Super apretados Vale Desde Racing hasta Colón ¿Sabes? Y luego Y a todo esto Bueno Y faltan 3 fechas nada más 2 Porque se está jugando 2 2 fechas Y San Lorenzo Ayer le ganó a River En el Monumental Y apretó todo un poquito ¿Vos querés que hagamos Unología con este torneo? Y la verdad que es muy difícil Bueno Pero pará Hasta ahora Los cruces son así Colón Justamente Va a jugar contra Independiente Estudiantes de La Plata Contra Talleres De Córdoba Vélez Contra San Lorenzo Y Boca Contra River Así Si la tabla se mantiene así Sería en los 4 partidos Se quedaría fuera Racing Y Sí De los grandes Sí Por diferencia de gol Ni siquiera por diferencia de gol Es por una diferencia rara ¿No? Porque todos tienen La misma cantidad de puntos Goles a favor Debe ser Por los goles a favor Que Que debe ser Que bueno Racing Hace una fecha atrás O dos fechas atrás Jugó con Independiente Clásico Avellaneda Y lo ganó En la última jugada Con un penal muy polémico Que le permite Sumarse a este lote De los clasificados Claro Y a Independiente No le permitió Escalar un poquito más Entonces también Ese error arbitral Que puede ser un error De un árbitro en un partido Se condiciona bastante En esta copa Aclaremos que no hay No hay bar En la Argentina No, no hay Se está trabajando En el bar Todavía ¿Qué significa? Que a lo mejor Sí que lo implantan ¿Y estáis de acuerdo o no? Yo actualmente estoy estudiando arbitraje De fútbol Se está implementando En el campo Donde estudio Que es el campo Que da los árbitros A fútbol argentino Ya tuvimos algunas charlas Y demás Y por ahí Yo que conozco muy poquito La interna del bar Me parece una herramienta Hiper útil Que a veces Se utiliza mal Pero como herramienta En sí Es hiper útil ¿Habéis seguido un poco Como se ha utilizado en España? O la polémica Que ha habido en España Con el bar No sé si habéis estado Un poco ahí En España Se está diciendo Que el bar Falla mucho Porque hay jugadas Interpretables Que a lo mejor El bar no quiere parar Porque el árbitro Tiene que interpretarla Pero a lo mejor Nosotros vemos que es muy claro ¿No? Una mano Un tal No sé qué Un despeje Un fuera de juego Hay veces que el bar Tiene que entrar sí o sí ¿No? O un posible penal Que el árbitro No lo interpreta Entonces no le cortan No lo paran Pero es penal ¿No? Entonces O jugadas calcadas ¿No? Hay jugadas calcadas En diferentes equipos En diferentes partidos Claro A mí me da la sensación De que ese no es problema Al bar Sino del reglamento Del fútbol Porque hay patadas Que para mí puede ser roja Que para vos puede ser amarilla Hay manos Que pueden ser cobrables Que no son cobrables Yo creo que depende Del criterio del árbitro Y de la persona Que esté en el bar Entonces por ahí La misma jugada En un Real Madrid Betis No es lo mismo Que en un Barcelona Elche Pero depende mucho De la interpretación Del árbitro En ese momento Que está jugando en el bar Y le falta transparencia También Me parece El bar es una herramienta El bar es una herramienta más Para seguir haciendo trampa A ver Sí que es cierto Que se le quita Todos los años de historia Del fútbol Del árbitro principal Que es el que decide Absolutamente todo Pero también se le quita Un poco Yo diría que se le quita Un poco de presión Al árbitro también O sea que para él Es bueno Porque tienen a otros Que están en un bar Y va a decir Que están en una sala De arbitraje Donde deciden jugadas Por él también Y le quita mucha presión Así que decirlo Le quita presión El problema El problema es que Cuando un árbitro Se equivoca Sin ayuda de la tecnología Se puede confiar En el factor humano En que cualquier humano Como nosotros Nos podemos equivocar Ahora Con la tecnología Y con esa herramienta Tan certera Como es el bar Es difícil en pensar Cuando se equivoca Y al parecer El error humano Que era que viene A subsanar el bar Tampoco se soluciona Entonces ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay atrás de todo esto? Hasta ahora Nadie pudo responder Esa pregunta No sé por qué Al chino Lo veo como bastante enojado Con el bar No sé bien Pero bueno La realidad es que El bar es una herramienta Creada para ayudar al árbitro No para los equipos Sino para justamente Que el árbitro Haga su mejor tarea Que no Que una decisión de él No influya En el resultado final Y la premisa principal Que por ahí responde Un poco a la duda Que ustedes tenían El bar es Es mínima intervención Máximo beneficio O sea Que trate de participar Lo menos posible En mayor beneficio Del espectáculo Aquí en España Eso no sucede Me gusta que haya Un debate En el que No estamos de acuerdo Los cuatro al cien por cien ¿Vale? El cien por cien Pero sí que es cierto Que aquí en España Muchas veces se para el partido 800 horas ¿Vale? O sea Es que No se juega ¿No? Y cada gol En España Cada gol De prácticamente Todos los equipos No te dejan celebrarlo O sea Tú Tú no sabes Si celebrarlo o no Porque dices Joder Ahora Ya verás Como al final Dice el árbitro Espérate un segundo Que me están diciendo algo Tengo que revisarlo Y no puedes celebrar Un gol al cien por cien Siempre están como mirando Al Liniere Y también al árbitro ¿No? De hecho De hecho La final de la Copa del Rey Se revisaron todos los goles Haya una polémica Es más Perdón que le voy a decir algo Pero insisto Por ahí Yo estoy un poquito Más metido En la interna Todos los goles Obligatoriamente Se deben revisar Desde que el equipo Recupera la posesión Pasa que nosotros No nos enteramos Porque el árbitro Juega con eso Mientras están celebrando Se acerca Le dice Che Vaya a la mitad de cancha Tranquilo Están diciendo Por el Pero el árbitro No reanuda los juegos Si no le dicen Valió Lo mismo Con los tiros libres Cuando saca amarilla Roja Cuando hacen un poco Del circo De hablar con los jugadores Medir la distancia De la barrera Poner el spray Todos están haciendo tiempo Para que no se note Que le están revisando La jugada por el VAR Todo el tiempo El VAR está actuando Y nosotros no nos damos cuenta Salvo en situaciones Muy puntuales Me parece muy bien Igual Bueno Con esta explicación A mí me parece bien La explicación Y sé que el Igual Aparte Sabe mucho del tema Pero bueno Me gustaría En algún video Vamos a repasar Algunas jugadas Del fútbol argentino Porque no hay VAR Pero si en Copa Libertadores Copas Sudamericana Hay VAR En las fases finales Hasta que llegue Completamente Al fútbol argentino Y podemos repasar Algunas situaciones De la liga Y otras situaciones Del fútbol argentino A ver si nos puede explicar Donde está El mayor beneficio Que aporta el VAR Ante el error humano Oye chicos Perdonadme que la presentación Se me ha olvidado decir Que tenéis un canal De YouTube Tanto el Igual Como el Chino Se me ha olvidado Completamente ¿Vale? Así que si me podéis decir Cómo se llama el canal Muy bien Es el termómetro El hincha Es el canal Que tenemos Está en la descripción Con el Igual Que hacemos el recorrido Por todas las canchas De fútbol argentino Viendo cómo es Cada hinchada por dentro Te adelanto Chino Que he reaccionado ya En la mañana de hoy En España En la madrugada de Argentina He reaccionado un vídeo Que tenéis Finalmente De De las hinchadas No sé cómo se llamaba el vídeo Que te dije Tenía 10000 visitas ¿Cómo se llamaba el vídeo? Hinchadas más locas Del ascenso Del punto argentino Las hinchadas más locas Increíble Los relatos Que habéis Captado Y grabado ahí Hay algunos hinchas Que han dicho cosas Que no son muy legales Que han hecho Por su equipo Y otras cosas Increíbles Como escaparse del trabajo Del colegio De sus padres De no sé qué Incluso tú me has contado Una anécdota increíble Chino En el canal Master22 Pero os voy a decir una cosa Bueno, dos cosas ¿Vale? Y con esto si queréis Terminamos el debate de hoy Porque el siguiente Quiero que sea más extenso Si tenéis tiempo De una hora y media Dos horas Y analizando un poco Partido tras partido De la Liga de Argentina Y yo también Junto con Emiliano Comentando También partido tras partido De lo que ha sucedido en España Y centrándonos Un poco en lo que más pide la gente Que suelen ser Los equipos más importantes Como siempre No nos vamos a inventar nada La primera cosa Que os quería decir Es Que os tenéis que mojar Y que no os vais a ir de aquí Sin que me digáis Un pronóstico Y vamos a empezar Otra vez Volvemos a España Y ahora Nos vamos otra vez a Argentina ¿Vale? Ya sabéis cómo está la Liga Sé lo que me vais a decir Pero bueno ¿Qué pensáis que va a suceder En la Liga Española? ¿Qué equipo pensáis? Los cuatro primeros ¿Quiénes van a ser? Uno por uno Si queréis empezamos con Emiliano Tienes la patata caliente Emiliano Cuéntanos Yo creo que la Liga Española Termina así como está Los primeros cuatro puestos Bueno no hay forma De que llegue la Real Sociedad Igualmente Entre esos cuatro Digamos ¿no? Y sale campeón Barcelona Definiendo contra el Atlético Sí En segunda posición ¿Quién queda? El Atlético ¿Tercera? Tercero queda el Real Madrid Y cuarto el Sevilla ¿Seguro que el Sevilla no queda tercero? Estaría bueno Ojalá Uy ya os veo yo que sois Antimadridistas Bueno 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 ¿Se puede blanquear el equipo de Emiliano? ¿Se sabe de qué cuadro es? Se huele Se huele Se huele Sí ya Espera Me parece que Me parece que ya adiviné A ver ahí Ahí sí Ahí está ¿Ves los colores? Yo también puedo jugar un poquito con esto Mira luz blanca Luz blanca Ah Emiliano Emiliano del Huesca Que es rojo y azul ¿O no? No Ah claro No 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 Claro me parece Emiliano que solo tiene un micro mucho mejor que el mío Simdi Beliwell No La verdad que no sé si Mi corazón le gustaría que lo gane el Cholo De nuevo Para mí está haciendo un trabajo impecable en Atlético de Madrid Pero creo que por juego Porque se te cae uno sin nafta Va a ser el Barcelona Y después el Real Madrid-Sevilla ¿Impecable actualmente o de forma general? De forma general Yo creo que agarró un equipo que estaba totalmente fuera del panorama europeo Lo metió Perdió dos finales de Champions Bueno En minuto 93 El gol de Sergio Ramos Están por penales Le desarmaron todo el equipo Se fue Courtois Se fue Falcao Se fue Godín Bueno Se fueron un montón de jugadores Y volvió Y volvió a poner a Atlético de Madrid Que hace siete años Está siempre peleándole a los grandes Incluso con Atlético de Madrid Es que tiene un sistema muy sólido El Cholo Sí Me parece fantástico el trabajo del Cholo Un sistema que a lo mejor tiene que Bueno yo no entiendo mucho de fútbol obviamente Comparado con el Cholo Pero un sistema que Le ha funcionado mucho Ahora mismo va primero Pero que a lo mejor le ha podido hacer perder 11 puntos Porque no sé qué es lo que le ha pasado ahí Que Barcelona, Real Madrid y Sevilla Le han alcanzado Sin ganar todos los partidos además O sea que Chino Queremos saber también tu opinión Bueno a ver Yo voy directamente Coincido con varias opiniones Mi ranking va a ser el siguiente Campeón Barcelona Sí Segundo Sevilla Tercero Atlético de Madrid Cuarto Real Madrid Y no puedo pisar No puedo pisar la plaza mayor No puedo ir más a Madrid No voy a decir ni a Neptuno Pero bueno Pero bueno Por suerte ya lo conocí Estuvo muy lindo Yo voy a mojar Os voy a decir dos cosas Cómo quiero que queden En primer lugar Y cómo creo que van a quedar ¿Vale? Vais a ver que yo soy una persona Que piensa chicos De verdad Y que me lo vais a notar Cómo quiero que queden Real Madrid campeón Ojalá En segunda posición Quiero que gane O sea quiero que esté en segunda posición El Atlético de Madrid Que gane su enfrentamiento Contra el Barça Pero que tampoco gane Todos los demás ¿No? Sevilla tercero Y Barcelona cuarto Barcelona lo quiero lo más lejos posible Eso es lo ideal para mí Que creo que no es lo que va a ocurrir Pero sería ideal Lo firmo ahora mismo Lo que creo que va a ocurrir No sé si me lo dijiste antes tú Liguel Que el Madrid está O alguno de vosotros Está un poco centrado en la Champions Mañana tenemos partido muy importante Los titulares El Madrid está muy cansado No tenemos equipo Están todos lesionados Y con COVID O sea todos O están lesionados O tienen COVID O bueno Tienen mucha acumulación de partidos ¿No? Que es que hay suplentes Incluso que están cansados ya Suplentes Que no jugaban con el Real Madrid Que están cansados O sea es increíble ¿No? ¿Cómo creo que van a quedar? Perdón Martal Sí dime ¿Vos me estás poniendo excusas Antes del partido o no? Está abriendo el paraguas ¿De qué partido? ¿De mañana? Estoy abriendo el paraguas Porque ya os he dicho Que aquí en España Se comenta mucho El tema de la Superliga Que la ha podido perjudicar En el tema del arbitraje Al Real Madrid Esto lo estamos grabando El día 26 del 4 del 2021 Mañana 27 Se juega el partido Y no quiero comentar La semana que viene con vosotros Alguna injusticia arbitral Sinceramente ¿Cómo agregaron? ¿Puedo agregar un dato De un dato de Mr. Chip? ¿Dónde juegan? ¿En Inglaterra o en España? En España Bueno Un dato de Mr. Chip Un colega que todos conocen Creo que hay más en España Dice que el árbitro Tiene mucho porcentaje De equipos De visitantes vencedores O sea como que generalmente Favorece al visitante Así que el árbitro Que dije mañana En la estadística Te da la derecha Pero bueno No sé También te la dejo esa Voy a hacer como que No te he escuchado Así seguís habiendo el paraguas Sí Me parece irónico Que un hincha de Madrid Se queje del bar Sí Yo sé que Hay Muchos comentarios Por parte de los equipos rivales El Real Madrid Que obviamente El Real Madrid Es el equipo número uno De España En que hay que poner Siempre excusas ¿No? Y por ejemplo No sé si sabéis Que este año Al Real Madrid Prácticamente no le han pitado Ni un solo penalti a favor Y si sigue escuchando La excusa de que Hasta que marque el Madrid O hasta que le piten Penalti a favor del Madrid Pero si llevamos Meses y meses Sin penalti Por ejemplo Se lo sigo Ronaldo Que no se me note El madridismo Eso es muy malo Emiliano Me has hecho cabrear Sí que es cierto Que Ronaldo ha marcado Muchos de penalti Lo que creo que va a ocurrir ¿Vale? Y aquí me pongo serio Porque tenemos Al Atlético de Madrid Y al Barcelona Que están jugando La Liga Y nada más ¿No? O sea en plan Se van a centrar ahí full Recuperando jugadores también Y titularísimos ¿No? Y ahí tenemos yo creo Que un factor determinante Que va a ser Creo que Vuestro amado Messi Que me ha dado muchos años Malos a mí Como madridista Pero también lo he disfrutado Viéndolo jugar O con su selección Que ha hecho muchos partidos buenos también O con O con el propio Barça Aunque me ha sentado mal Que gane el Barça Pero he visto Hacer jugadas a Messi Que no se las vio a ninguno ¿No? Y pienso que va a quedar Barcelona primero Sinceramente Segunda posición Creo que va a estar El Real Madrid ¿Vale? De momento no coincidimos Ninguno con esto Porque pienso que El Barcelona Si le gana al Atlético de Madrid Se va ya a desentender Un poco el Cholo El equipo Se va a venir un poco Más abajo de lo que está O se van a poner nerviosos Es lo que pienso Y va a quedar Segundo el Madrid Tercero el Atlético de Madrid Y cuarto el Sevilla Y no pongo al Sevilla Tercero de casualidad Fijaros lo que os digo Que a lo mejor luego no sucede esto Y que el Cholo le gana Al Barcelona Y gana la Liga Puede suceder también O que incluso La gana el Madrid Todos coincidimos Que el Sevilla Sale cuarto Yo no estoy al 100% seguro No estoy al 100% seguro Yo lo puse Yo lo puse Yo lo puse El segundo El Sevilla Ojo Es que el Sevilla Puede No lo descartamos Desde ganar Hasta quedar cuarto Pero el Barcelona también El Madrid también Y el Atlético de Madrid también A lo mejor nos llevamos una sorpresa Es posible Posible Bueno A mi me gustaría Me gustaría que El Celta de Vigo Del Chacho Codet Entre en una copa Que le faltan un par de puntitos Eso Eso Si También Vamos a ver Partidos jugados No llega me parece 33 Vamos a ver Puntos 41 Buah No Están 8 puntos Quedan 5 partidos Están 8 puntos Del Villarreal Que va a séptimo Quedan 15 Oye En Argentina ¿En Argentina Queréis mucho al Celta? Yo tengo un cariño especial Porque tengo familia Allá en España Que es de Vigo Y Ahí confieso Confieso Mi fanatismo Por el Celta Por mi familia Pero Qué bueno No estamos vinculados Con otro equipo de España En general Que no sea el Barcelona Por Messi Sobre todo Si bien el Real Madrid Tuvo más argentinos Que tuvo cambiadas Solari Sabiola Que tuvo Un par de equipos más Pero bueno Messi La jugó todo Incluso también Maradona Jugó en el Barcelona Y el Villarreal Con Román Con Román También Bueno Román es otro tipo Especial Que podemos hablar Una hora Seguida Acá en Argentina Dejó una huella Increíble en España No hay ninguna duda De eso Pero acá Lo aman Y lo odian Es como muy especial Ya hablaremos Ya hablaremos Va a haber polémica Aquí también Hablaremos de cosas Que a lo mejor La gente no quiere Que hablemos O tendremos opiniones Que no tiene la gente Chicos La Champions Rápidamente ¿Qué pensáis? ¿Qué va a ocurrir? Yo soy el último En responder No sé si sabéis Que tenemos un Madrid-Chelsea Chelsea-Madrid Y luego por el otro lado Tenemos un City-PSG PSG-City O al revés No recuerdo bien No Primero PSG Primero PSG Yo creo que De ahí sale el campeón Yo coincido Con Emiliano Yo no puedo creer Que la UEFA Haga sorteo En vez de Acomodar a los equipos Y en una llave Se eliminaron A los tres campeones A los tres posibles Campeones para mí Bayern Munich PSG y City Sí me gustaría Que Guardiola Gane con Con el City Otra Champions Va Una Champions para él La primera de City Y Abuelo se retire Como se merece El City Con una Champions Y marcando Ojalá Bueno Marcando Si no, si dime Voy, voy, voy Con el mismo pronóstico Que el Iwell Me sumo al pronóstico El Iwell Aunque es verdad Que antes de que Kun Agüero Sea compañero de Messi Lo pongo entre Signos de pregunta Tendría que Tendría que tener Una buena despedida Y ojo Ya vamos a hablar De Kun Agüero también Pero acá lo esperan Al Kun Agüero Hace mucho Que Independiente Espera por el Kun Agüero Y hasta ahora No hay señales No hay señales De una posible vuelta De Agüero a Argentina Aquí se habla Que puede ir a Barcelona No sé si lo sabéis Creo que sí Claro Obviamente Bueno, por eso Compañero de Messi Claro Pasa que Messi No sé yo al 100% Si se quedará Tampoco te Te soy sincero Si gana la Liga Yo creo que sí Pero si no la ganan No lo sé Lo veo así complicado Pero iría Agüero Al Barcelona Sin Messi No Claro, efectivamente Si se va Messi Yo creo que no Porque ahí tiene un gran amigo Si sea una Sea la otra Claro Tengo más dudas De que Agüero vaya al Barça Que de que Messi se vaya Yo también Messi en el PSG Con Mbappé Que asco Que asco No, pero Mbappé Sigue al Madrid Mbappé va al Madrid Al 100% O sea, pero al 100% Bueno y Incluso Ahora, en este mercado Sí Sí, en cuanto acabe la Liga Mbappé va al Madrid Seguramente Mbappé se quedará un año más En el PSG Dicen que no va a renovar Y que irá al Barça Al Barcelona Y fíjate si el año que viene Dentro de dos años Podríamos tener ya El último año de Messi O los últimos dos años Con Neymar Pero bueno Estamos hablando Estamos hablando A ver qué pasa con el bicho Que no estoy muy contento yo con él Ha sido para mí un ídolo Y últimamente no lo está haciendo muy bien Porque yo lo sigo también Un poquillo Y se le está criticando un poco en Italia Me da la impresión De que el Iwell y Chino Están un poco hablando Con el corazón en esta Champions ¿Mantenéis que es el City El que va a ganar? Sí Totalmente ¿Sí? ¿Qué creéis que va a pasar Entre Chelsea y Real Madrid? ¿Qué va a pasar a la final? Es lo mismo Total lo va a ganar el City Uff Está grabado, ¿eh? Esto está grabado Vale, perfecto Perfecto Uy, ya está Os da igual esa eliminatoria Antes Nos tenemos que ir Antes de antes De seguir haciendo estas cosas El Iwell Porque va a quedar todo grabado A ver quién acierta Yo creo que el Madrid De seguir a la final Estamos jugando Madrid-City la final Y termina el City campeón ¿Veis ser favorito al Madrid Con respecto al Chelsea? Un poco desde afuera Sí Vuelve Ramos Bueno Sí, pero da un poco igual La defensa del Madrid Los dos centrales No, pero tienen mucha presencia Nacho y Militao Lo están haciendo increíblemente bien No sé si lo habéis seguido Pero lo están No sé yo si quiero Incluso que vuelva Ramos Viendo cómo está Bueno, pero Ramos Es Ramos Ramos al final Siempre Minuto 92 Bueno, siempre Es lo que hacía antes Bueno, y vos, Marcel Vale Yo lo que pienso Que va a pasar Es que El Real Madrid-Chelsea No va a ser fácil Y creo que va a pasar El Madrid Pero con sorpresa Creo que incluso Puede haber sorpresa En el partido de mañana Que puede el Madrid Perder o empatar Pero luego el Madrid En Champions Pasa algo siempre Que cuando no te lo esperas Gana el partido Y cosa que no se ve en la Liga Cosa que no se ve en otras competiciones En la Champions El Madrid es el Digamos El rey de la Champions ¿No? Y aunque esté peor La suerte del campeón Aunque esté peor físicamente La flor de Zidane Que decir vosotros ¿No? Incluso la suerte del campeón La suerte de no sé qué Las ayudas arbitrales Son excusas Yo creo que son excusas City-PSG Veis muy claro Favorito al City Yo creo que va a pasar El City sufriendo mucho Contra el PSG Porque voy a Veo Como un Bayern-PSG Creo que va a dominar Mucho el City Pero el PSG Neymar Gol O Mbappé Gol de repente Sin que te lo esperes Así que no veo Un partido de 4-0 Veo un partido De 1-1 Y luego 2-1 Y que pasa al City Yo creo Mucho respeto Entre los dos Me parece muy peleado En la mitad de la cancha Sí Creo que es más equipo El City Pero el PSG Tiene a dos jugadores Que están loquísimos Y Di María Que está haciendo Una temporada increíble Di María Pero Mbappé solo Te cambia el partido En un instante Y Neymar también Y Di María también O sea cualquiera de los tres Y Berratti O sea es increíble Y luego La final City-Madrid Siendo totalmente sincero Creo que la pasaría el Madrid Y está grabado esto Y os podéis reír de mí Si queréis ¿Vale? Creo que la pasaría el Madrid Ya he visto yo Muchos partidos Bayern-Madrid Que todo el mundo decía Que iba a ganar el Bayern Y el Madrid gana los dos partidos Los últimos 5-6 partidos Madrid-Barça Todo el mundo decía Que iba a ganar el Barça Gana el Madrid todos los partidos Madrid-Atlético-Madrid Madrid-City El año pasado Hace dos años Se enfrentaron Y creo que ganó el City 2-1 O 2-0 No me acuerdo muy bien Pero fue un partido En el que el Madrid Pudo meter dos o tres goles también Se transforma en Champions Y a partido único En una final El Madrid es un equipo Que es bastante peligroso Creo que jugará Mucho mejor el City Pero el Madrid Tendrá alguna contra Y ganará la Champions ¿Es en Glasgow La final? Creo que sí Pero ahí me pillas En Norbertaña En Norbertaña Donde cerca de Inglaterra Donde el City es más local Que el Real Madrid Ya Ya Y donde está Sí El jefe de la Champions Quiere ver al Madrid fuera Ya Incluso que no pase ni a la final Pero bueno A ver qué pasa ¿Vale? Yo estoy un poco resignado Yo estoy un poco resignado Con el Madrid Porque hago fuerza Para que no gane Y siempre termine ganando Entonces ahora ya digo Yo lo entiendo Que gane tranquilo Muchos antimadridistas Estén cansados De verlo en Champions En Liga no En Liga estarán contentos Porque en Madrid Bueno Ganó la última Liga Pero suele ganar el Barcelona Y la Copa del Rey O el Atletic de Bilbao Increíble O el Barcelona Que es En los últimos años El rey de la Copa del Rey de España Pero en Champions Bueno Es lo que pasa Dime No te lo tomes a mal No te lo tomes a mal Pero creo que hay que cortar el vídeo Porque vos tenés que ir a sacar la ropa Que está afuera La que tenés colgando Después de lavarla Porque empezó a llover parece Ahí en Madrid Porque tu paraguas está Muy abierto Muy abierto Soy realista chino Soy realista Y yo hablo con el corazón Pero también con los datos En la Liga ya os he dicho Perdón Sí, sí En la Liga ya os he dicho Que creo que el Barcelona La va a ganar Y me ha dolido decirlo Y Quiero También recibir Alguna crítica Por decir que el Atlético de Madrid Va a quedar tercero Es lo que pienso que va a ocurrir Pero en Champions Es lo que pienso que también Que va a pasar Que repito Luego viene el Chelsea A lo mejor nos sorprende Yo creo que no va a pasar eso Pero bueno Chicos Para despedir el vídeo Nos vamos a Argentina ahora Por cierto Y por cierto ¿Qué me querías decir? No, no Que te voy a tirar un dato rápido Que en realidad La final es En un estadio Que se produjo El famoso milagro de Estambul Aquel Liverpool-Miland Del 2005 Así que para mí Que Real Madrid Le gane al City Podría ser un nuevo milagro de Estambul Así que La final es allá en Turquía No, yo no creo en eso Porque Os voy a decir rápidamente una cosa El Madrid-Liverpool El último que se jugó Perdón Liverpool-Real Madrid El partido de vuelta El Liverpool Decían que iba a ganar Decían que Iba a sorprender al Madrid Que iba con muchos suplentes Vale Chicos Estamos viendo aquí un mensaje Que se está viendo Tengo que cortar Chino, si te quieres ir rápidamente Si quieres Dime lo que crees que va a ocurrir En Argentina Rápidamente Y te dejamos Mirá Que yo tengo que Tengo que seguir ahora Para mí En Argentina Te dije Está Colón Independiente Estudiantes Talleres Vélez San Lorenzo Boca y River Sí En el orden inverso Sale campeón River Sí Después Va a estar Estudiantes Independiente Y Colón Ojo Oye, te has mojado Pero de una Así A ver los comentarios Luego No los quiero ver No los quiero ver Mejor no los veas Dale, dale Chino Muchísimas gracias Por haber participado Igualmente A ustedes Y nos vemos la próxima Claro No sé ahora Cómo quedará esto Pero Chino Nos vemos en el siguiente vídeo Y nos despedimos de él Nosotros seguimos aquí Un poquillo más Chino Muy bien Un abrazo Adiós Gracias Un abrazo Vale ¿Qué estábamos comentando? Antes de pasar Sin ganar la copa No, no Estamos hablando de la final De Y vos estábamos hablando Del Liverpool Real Madrid Ah, sí, perdón Una pequeña anécdota Sí Que el Real Madrid Fue un hotel Que se llevaba Titanic Vale El Real Madrid Dicen que es un transatlántico ¿No? Como el Titanic Que se hundió Y encima Fueron un Martes y 13 Que no sé si en Argentina Martes y 13 Es día de mala suerte Martes y viernes 13 Y encima fue el aniversario Del hundimiento del Titanic El día que fueron Entonces dijeron todos Se acabó Encima si no me equivoco El Titanic salió del puerto De Liverpool También Bueno Pues fíjate Todo en contra Y al final Empate Es que siempre Ante todo pronóstico Siempre gana Madrid Claro Vemos que luego Courtois Nos salva el partido Que luego llega Benzema Súper infravalorado Y nos marca un golazo increíble Como que hizo Contra el Barcelona Y si tenemos Esa suerte Entre comillas De tener jugadores Que de repente salen Y gol Casemiro De repente Gol En la final de la Champions Puede ser Es que fíjate Es increíble Es que es increíble Chicos Vamos a pasar ya directamente Si queréis a Argentina Hemos escuchado un poco Lo que nos ha comentado Chino No sé si estáis de acuerdo Con su predicción Que empiece Quien quiera Por ahí voy yo Ahí rápido El dato que Tengo ahora Así en la cabeza Es que Los ocho equipos Que hoy en el momento Están en las llaves Hay dos Solamente que no juegan Copa Internacional Porque no sé si sabían Que ahora en América Estas seis semanas consecutivas Tenemos copas internacionales Ya sea Libertadores O Sudamericana Entonces La doble competencia Es muy fuerte Para estos equipos Porque tienen que atender Los dos frentes Y no hay descanso Insisto En seis semanas Juegan doce partidos Donde se juega La clasificación de grupo Donde hay que poner Suplentes y demás Así que Yo guiándome por eso Yo creo que Estudiantes Que está trabajando Con un gran técnico Que es el ruso Sieniski Que era el técnico De Belgrano Que mandó a la B a River Allá en el 2011 Y también hizo Una gran tarea Con el técnico Tucumán Que es un equipo Del interior Yo creo que A estudiantes Le meto las fichas Quien el presidente El presidente de estudiantes Es nada más Ni nada menos Que Juan Sebastián Verón Que ahora a fin de año Ya se va Porque no quiere seguir Al frente De la presidencia del club Así que yo voy por estudiantes Ok Perfecto Y muy buena explicación Me ha gustado Emiliano ¿Estás de acuerdo? Sí Yo igual creo que Faltan muchísimas fechas Todavía Bueno Faltan Faltan muchos puntos Por jugar Y puede cambiar muchísimo Lo que es la clasificación Actual Es cierto Lo que dice Sobre las competiciones Pero también es cierto Que hay equipos Que tienen Plantillas mucho más largas Como Boco River Así que Yo le pongo Mis puntos A River Y a Vélez Para la final Y sale el campeón Vélez Es que estoy viendo aquí La clasificación Y me estoy fijando En Vélez Que es el Digamos un poco El que está en la punta De la zona 2 Con 25 puntos Que sí Que son 11 partidos Y tal Y que a lo mejor Si fueran el doble de partidos Yo no sé qué pasaría Pero madre mía O sea Goles a favor 17 Goles en contra 13 Digamos que es un equipo Como muy solvente ¿No? Como aquí veo Como que gana De gol Es el más consolidado Perdón Perdón Que pongas Pero te invito A mí Marshall Perdón Marshall Marshall Te invito A que pongas fecha 4 De la página Que tenés abierta Y veas Cómo salió El Vélez Boca Para que entiendas un poco Lo parejo Que es el fútbol argentino En este En este Madre mía En este contexto Uf Unos 7 7 a 1 Le ganó Boca A Vélez De visitante Encima Boca en ese momento Estaba medio de capa caída Ahora también Vélez Era como Un equipo de sensación Y ahora Vélez está puntero Tras perder 7 a 1 En la fecha 3 Increíble Es bastante curioso El fútbol argentino Este es otro De los vericuetos Es muy peleado Es muy peleado Realmente es muy peleado Esa es lo que le falta A la Liga de España Y 0-5 Arsenal estudiantes Estuviendo la misma fecha ¿Qué le falta? ¿A España? Es lo que le falta A la Liga de España Un poco más de emoción Tendría que Cambiar de formato Sí 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 Emociona ahí En la Copa del Rey Yo creo Yo diría Porque fíjate El Madrid No suele pasar Ni a semifinal De la Copa del Rey Y le suele ganar Un equipo de segunda Porque Madrid Va con un suplente Siempre Entonces Siempre hay una sorpresa Que luego siempre La gana el Barça O la Atleti Sinceramente Pues sí O la Real Sociedad También Pero vamos Es increíble Y también Abro un último paréntesis Que por ahí Nos arruina El futuro La situación sanitaria En el país Está muy complicada Realmente Está en muchos Muchos casos de COVID Hay muchos muertos Se está viniendo el invierno Ustedes ya están saliendo El invierno Y sabemos lo que es el invierno Para el COVID Claro Y se está hablando Ya se empezó a mencionar En los medios Ya el Ministro de Salud Hoy mismo Ha salido a decir Que el fútbol Podría Por lo menos Parar un par de semanas Para Para tratar de frenar Esta epidemia Que está Empezando a pegar fuerte En el país De hecho hubo Cuatro casos en Racing Hoy En 24 horas Sí En todos los planteles De Juegos Argentinos Ya hubo casos Y estamos teniendo Los récords De muertos Que nunca tuvimos En la historia De la pandemia Todavía En este momento actual Y ni arrancamos el frío Porque por suerte El clima está acompañando Este otoño Todavía no hace frío Así que Se está hablando De esa posibilidad Así que también Hay que mencionarla Estamos en un momento crítico Toda la humanidad Aquí en España Estamos mejor Que hace unos meses Obviamente Encima el verano Va a ayudar O no O no ayuda el verano Y hay mucha gente En la calle Que luego Transmite el contagio Pero bueno Tampoco Vamos a comentar Mucho de esto Porque es una pena Vamos a contar Cosas positivas Y que la gente Quiere escuchar Porque el tema De la pandemia Está ya Nos tiene aburridos A todos Sinceramente Es más Se me ha olvidado Bajar la mascarilla La tengo ahí colgando Dejo que se cuelgue un poco Y luego ya La pongo donde siempre Que la suelo usar dos días Que no se debería hacer Pero bueno La suelo usar dos días Porque tampoco soy millonario De comprarme una mascarilla Cada 24 horas O cada 7 O cada En fin Imposible Bueno chicos Ha sido No sé Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Esta charla No sé A la gente Espero que también Le haya gustado Y que los que hayan Llegado hasta aquí Que comenten No sé si alguien comentará Lo voy a subir esto Aproximadamente En media hora Vale Que haga la miniatura y tal Pero me ha gustado Si queréis repetimos El próximo lunes Poco a poco Que la gente vaya entrando Que se vaya enterando De que vamos a hacer Un programa deportivo Y ya veréis como Pasamos de 400 visitas A 1000 A 2000 A 10.000 Y esto va para adelante Y creo que hay muchísimos temas También para hacer debate Sí Muchísimos Incluso fuimos tirando aristas Durante el programa Creo que podemos profundizar Es que el fútbol argentino Da para mucho Da para hablar horas y horas Es que incluso a mí se me ha ocurrido Repasar los resultados De la jornada De domingo Sábado En lunes Y eso que ni siquiera hablamos De partidos puntuales No hemos hablado Del empate del Madrid Ni de la victoria del Barça ¿Sabes? En España Ni lo que ha sucedido En la última jornada En Argentina ¿No? En la fecha número 12 Si no me equivoco Perdón En la 11 La 11 Pero ahora Ahora los equipos Están más concentrados Al Libertadores Que viene ahora En tres semanas Por eso Lo importante ahora Es el ascenso O las copas internacionales Claro Lo veo igual ¿Sabes? Creo que es así La gente va a estar más centrada En eso Bueno chicos Muchísimas gracias Y nos vemos si queréis El siguiente lunes Emiliano y Liguel Y desde aquí Si nos escuchas Vale Chino Y el otro chico Que tenemos Que hablar De el ascenso argentino Y Diego Y Diego Efectivamente Y Diego Se me ha olvidado el nombre Chicos Hasta aquí el programa de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Que cuanto más comentarios haya Y más likes O sea a lo mejor YouTube Nos lo promociona el vídeo ¿Quién sabe? De aquí Sacaremos clips ¿Vale? Que nos van a editar Clips de un poco El resumen De que hemos hablado En este programa De 50 minutos Puede ser 51 minutos Así que chicos Si apoyáis esto Os lo agradecería un montón Nos vemos en el siguiente vídeo Chao